Este levante mi gigante es contra mí, no temeré, el mío no podrá tocar mi fe. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy en el poder de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado, me lo devolverás con tres veces. Porque Dios me hizo su hija, y con los hijos que dijo la hija me. Hoy en el poder de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado, me lo devolverás con tres veces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios también se meten. Él me hizo como heredera, juntamente con él. Y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy en el poder de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado, me lo devolverás con tres veces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios también se meten. Y hoy en el poder de lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece. Hoy en el poder de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado, me lo devolverás con tres veces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios también se meten. Hoy en el poder de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado, me lo devolverás con tres veces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios también se meten. Hoy en el poder de lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece. Hoy en el poder de lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece, lo que a mí me pertenece. ¡Aplausos!